Bueno, continuamos las ponencias de esta primera jornada con la que nos ofrecen Silvia Valencia y Óscar Liz Fernández. Ambos son de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional. Silvia Valencia es la jefa del Grupo 1 de esta brigada y Óscar Liz es miembro de ella. Silvia anteriormente ha formado parte de los equipos de los delitos contra las personas y el tráfico de drogas y Óscar dentro de esta Brigada de Patrimonio Histórico ha participado en las operaciones del Códice Calistino o en la investigación del robo de los Francis Bacon. Ambos vienen a hablarnos del desarrollo de una nueva herramienta en la investigación de los delitos contra el patrimonio subacuático. Buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias al Ministerio de Cultura por habernos invitado a participar en este curso. Es un honor para la Policía Nacional y para su Brigada de Patrimonio Histórico el que nos permitan compartir con ustedes el trabajo que desarrollamos. Para empezar, me gustaría de manera breve exponer la razón de existir de la brigada, cómo está organizada y exponer la forma en la que la brigada lucha contra las agresiones sobre el patrimonio. Desde una labor puramente investigadora, en colaboración con otras fuerzas y cuerpos de seguridad y organismos nacionales, europeos e internacionales, pasando por la constante labor formativa a fin de lograr estar en la primera línea en la lucha contra el tráfico lícito de bienes culturales. Posteriormente, pasaremos a exponer el proyecto RICEMS, un proyecto europeo en el que estamos participando, dirigido a desarrollar una herramienta digital de inteligencia para la investigación de las redes de tráfico ilícito de bienes culturales. Dentro de la Comisaría General de Policía Judicial, la Brigada de Patrimonio Histórico se encuentra encardinada en la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, en su Brigada Central de Delincuencia Especializada. El patrimonio histórico español, derivado del crisol de culturas que ha poblado nuestra geografía, se ha mostrado vulnerable a lo largo de su historia, especialmente durante los siglos XIX y XX. Su diversidad y abundancia en ocasiones han ido en contra de su preservación. Entre los males que le han afectado se han encontrado los robos, hurtos, ventas, exportaciones ilícitas, restauraciones poco respetuosas y actos vandálicos, entre otros. Tales desmanes históricos pusieron de manifiesto la necesidad de aprobar una legislación que pusiese freno a las agresiones contra nuestro patrimonio cultural. Así, con la llegada de la democracia, la Carta Magna ya previó en su articulado la protección a este tipo de patrimonio y el deber de los poderes públicos de velar por la conservación de este legado. Se plasmó una especial protección en el Código Penal con la grabación de los tipos penales y se aprobó la Ley de Patrimonio Histórico 16-85, que aportó el marco legal para la protección y conservación de nuestro patrimonio e instó a la creación de una unidad especializada para la persecución de las infracciones a esta ley. En Policía Nacional, la investigación de este tipo de delitos se inicia en 1977 con la creación del Grupo de Obras de Arte. En la década de los 60 y 70, con la multitud de robos y hurtos cometidos en iglesias que permanecían abiertas y con escasas medidas de vigilancia y seguridad, pusieron de manifiesto la necesidad de crear un grupo con dedicación exclusiva a este tipo de delitos. Así, en 1977 se crea este grupo a nivel central y con dedicación exclusiva. El Grupo de Obras de Arte continuó su actividad hasta 1986, momento en el que se crea la Brigada de Patrimonio Histórico al amparado del Real Decreto 111-86, que desarrolla la Ley 16-85 y que dispone que la Brigada actuará en colaboración directa con el Ministerio de Cultura y con los órganos de las comunidades autónomas encargadas de la ejecución de la Ley de Patrimonio Histórico Español en la investigación y persecución de las infracciones que contra él se realicen. Bajo la dirección de una jefa de brigada estamos organizados en tres grupos operativos y como a nivel de Policía Nacional tenemos competencia a nivel nacional, contamos con el apoyo, como somos pocos funcionarios en la brigada, contamos con el apoyo de los jefes de los grupos de robos de las jefaturas superiores y comisarías provinciales, en un total de 57, que nos apoyan en las investigaciones. Entre las relaciones institucionales, cabe destacar con la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente, con el Ministerio de Cultura, con la Junta de Calificación, Valoración y Exportación, los museos estatales y no estatales, las universidades, los delegados diocesanos de patrimonio, asociaciones y federaciones de anticuarios, galeristas, fundaciones y entidades gestoras de derechos de autor, Interpol, Europol, enlaces policiales en España y agregados culturales en las embajadas. En este momento me gustaría hacer una especial mención a nuestra relación con el Ministerio de Cultura, en atención a la estrecha colaboración que mantienen con nosotros y la fluida comunicación que favorece de manera importante nuestro trabajo y que queda materializada en el poder de consultar los permisos de exportación para nuestras investigaciones, la consulta de inventarios, nombran expertos para la realización de informes periciales y, o sea, para pretejas informes periciales, nos proveen de almacenes y depósitos para el almacenaje de las obras de arte intervenidas y realizan, bueno, es el enlace entre la brigada y los organismos competentes de cultura de las comunidades autónomas. Luego, a nivel internacional, participamos en los EMPAC, en el Organized Property Crime, en tres acciones cooperativas, Pandora, Artemisio, Facult. Y también hemos participado y participamos en varios proyectos europeos. En 2020 participamos en Netset y actualmente participamos en dos proyectos de innovación dirigidos a crear plataformas digitales que favorecen la investigación de las redes de tráfico ilícito de bienes culturales, entre ellos RITMS y el proyecto Core Group on Illicit Trafficking of Cultural Goods del Innovation Lab de Europol. El EMPAC, European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats, es una iniciativa multidisciplinar de la Unión Europea basada en datos contrastados e inteligencia, cuyo objetivo es atajar las principales amenazas a las que se enfrenta la Unión, las principales amenazas delincuenciales. Introduce un enfoque integrado de la seguridad interior con medidas que van desde las inspecciones en las fronteras exteriores, la coordinación policial, judicial y aduanera y la gestión de la prevención, información y dimensión exterior de la seguridad interior. Dentro de las prioridades de la lucha contra la delincuencia grave y organizada para el periodo 2021-2025, se encuentra la delincuencia organizada contra la propiedad. Se encuentra dirigida a desarticular las redes delictivas implicadas en robos y hurtos organizados, robos organizados, delitos relacionados contra vehículos de motor y el comercio ilegal de bienes culturales. Acciones operativas de este EMPAC en las que participamos, la acción operativa Pandora, que se inició en 2016, en la que hemos participado desde ese momento, centrada en la realización de chequeos en el mercado del arte. En ella participan fuerzas y cuerpos de seguridad, Interpol, Europol, la Organización Mundial de Aduanas y expertos. Se desarrollan tres fases de investigaciones, inspecciones en establecimientos de antigüedades y el ciberpatrol, que se hacen inspecciones online sobre salas de subastas y galerías. La temática de esta octava edición se va a centrar en patrimonio subacuático, dado que se tiene conocimiento de espolios, pero los efectos no emergen en el mercado legal, al menos de manera perceptible. También se va a centrar en detectar patrimonio cultural precolombino, dado que se está viendo que aparecen más en subastas, sobre todo en el mercado francés, y en patrimonio de países procedentes, de países en conflicto. Las investigaciones que se incluirán como resultados de esta operación este año van desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Las inspecciones físicas se van a realizar entre el 11 y el 22 de septiembre y el ciberpatrol sobre ese control online se realizará en Europol en Laia entre el 21 y el 24 de noviembre y, posteriormente, sobre esos hallazgos se desarrollan investigaciones ulteriores. Con respecto a la acción operativa Artemis, se inició el año pasado y está dirigida a la realización de inspecciones en ferias de arte y antigüedades. Ya se han realizado inspecciones en varias ferias tan importantes como Mercantifera y Tefac y otras menores como Padova. Tiene el objetivo de detectar objetos con procedencia dudosa y también documentar las piezas que se exponen en dichas ferias con el objeto de tener una trazabilidad a futuro. Si luego aparece alguna pieza en otro lugar, saber que en un determinado momento pudo pasar por estas ferias y facilitar así de alguna manera la trazabilidad en las piezas, que es uno de los problemas fundamentales a los que nos enfrentamos en investigación de este tipo de delitos. Las inspecciones en las ferias se hacen por equipos conjuntos de policías y de expertos y en 2022 realizamos en el marco de esta acción operativa una operación conjunta con la tutela del Patrimonio Cultural y del Comando Carabinieri italiano en el que se recuperaron 95 piezas de arte que habían sido expuestas en dicha feria y que habían salido de España sin permiso de exportación y que ascendían a un valor de 235.000 euros. Participamos también en el Operational Facility Supporting the Fight Against Illicit Trafficking in Cultural Goods que es sobre todo lo que proporciona a las fuerzas y cuerpos de seguridad apoyo financiero para el desarrollo de investigaciones en curso y facilita las redes de colaboración para establecer metodologías armonizadas. Está financiado con proyectos de seguridad interior y tiene una duración de 24 meses. Se han asistido a reuniones en las que se han tratado delitos conexos con el tráfico edificio de bienes culturales y ya voy a pasar a la formación y concienciación que para nosotros, para la brigada, es constante y fundamental estar actualizados tanto en la información recibida como en la información que se imparte. Me voy a centrar en este momento en la impartida. Hemos participado en el programa de lucha contra el tráfico transfronterizo ilícito de bienes culturales en el área oeste, dirigido a formar a policías de fronteras en tráfico ilícito con reuniones celebradas en Vilna, Sofía y Helsinki, a la que asistió también Guardia Civil. Hemos participado también en el programa de control de contenedores de Panamá, liderado por la Oficina Nacional contra la Droga y el Crimen y la Organización Mundial de Aduanas, dirigido a formar a personal de la Fiscalía, del Ministerio de Cultura, del Servicio Aeroportuario, y de Aduanas de Panamá. Se ha impartido formación durante los meses de octubre y noviembre de 2022 y en la última sesión formativa de abril de 2023 se ha incorporado el Ministerio de Cultura, la Fiscalía y también expertos del mundo académico. Igualmente, hemos participado en el curso Financiación del Terrorismo y Bienes Culturales, organizado por CEPOL en Beirut, dirigido a jueces fiscales y cuerpos policiales de Oriente Medio y Norte de África. Y luego, a nivel nacional, participamos en ponencias y máster en varias universidades, principalmente de Madrid, la Complutense de Madrid, la Autónoma y la Rey Juan Carlos. Y, bueno, seguidamente, ahora ya va a intervenir mi compañero Óscar para desarrollar el proyecto Rizams, que es un proyecto en el que participamos con otras fuerzas y cuerpos de seguridad europeos y entidades públicas y privadas dirigidas a construir y validar un prototipo de herramienta digital para la investigación de estas redes de tráfico ilícito de bienes culturales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como ha dicho mi compañera, voy a empezar a hablar así un pequeño resumen de lo que se trata del proyecto Rizams y con una herramienta tecnológica que creemos que va a ser una herramienta fundamental para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. ¿Por qué de esta herramienta? La apropiación indebida del patrimonio cultural se representa tanto un problema económico como un daño cultural irreparable. Las agresiones a este patrimonio, todos sabemos, su descontextualización, pues provocan unas pérdidas irreparables que no pueden ser solventadas de ninguna de las maneras. El tráfico ilícito de bienes culturales no es un delito nuevo, sin embargo, en las últimas décadas se ha producido un aumento preocupante en su repercusión y alcance, especialmente en las zonas de conflicto y catástrofe. Todos tenemos en la mente las guerras en Libia, el auge de Daesh, Siria, etc. Seguramente ahora en Ucrania sea una fuente de espolio que acabará entrando en el mercado ilícito de bienes culturales. Entonces, lo que ha de ser un fenómeno con raíces principalmente locales se ha convertido en una lucrativa fuente de ingresos. Como todos conocemos, el espolio arqueológico es supuesta en el mercado ilícito o en el mercado legal, después de haber blanqueado las piezas, pues se supone una fuente de ingresos muy jugosa para las redes ilíctivas más amplias. De crimen organizado y a través de delitos conexos, como puede ser el blanqueo de capitales, etc. Siempre nos encontramos también la investigación de los delitos de tráfico ilícito de bienes culturales, pues que la falta de normativa internacional o nacional en algunos casos, la incoherencia de las distintas legislaciones nacionales y la incertidumbre, nos provoca siempre la incertidumbre de la trazabilidad de los objetos que están en el mercado. En respuesta a este problema, digamos que nos hemos unido a un proyecto europeo innovador, RINS, que se ha sido concibido para desarrollar una plataforma digital capaz de apoyar las investigaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del consorcio, que se unan posteriormente en la lucha contra este tráfico de ilícitos de bienes culturales. ¿Qué es RINS? Es un proyecto financiado por la Unión Europea a través del marco de los proyectos Horizon. Se trata de construir y validar un prototipo de herramienta informática e inteligencia, como he dicho, para la investigación del tráfico ilícito de bienes culturales. Está diseñada para ser un sistema, como hemos dicho, innovador, porque creemos que no existe nada similar, interoperable, que distintas fuerzas y cuerpos de seguridad que estén en el consorcio, que se unan posteriormente, sean capaces de usarlos, incluso aplicando características propias a que ellos estimen oportunas a sus diferentes legislaciones o a sus diferentes modus operandi en la investigación. Es una investigación multifuncional, porque va a tener varias capas de aplicación en el área de la investigación, y que sea capaz de identificar, evaluar y analizar la relación entre los actores criminales y no criminales. Y poner de relieve las redes implicadas en el comercio ilícito de bienes culturales y su posible evolución. A través de esto, la plataforma tratará de mejorar el alcance y la precisión de la información obtenida a la disposición de los investigadores. ¿Cuál es el núcleo de la plataforma, de la herramienta tecnológica? Pues RIN se basa en el análisis de redes sociales, en el análisis masivo de fuentes abiertas y en el Big Data, y en el análisis aplicando técnicas computacionales, que mediante el mapeo y el análisis de estas conexiones sociales entre entidades, usando lo que se denomina, bueno, es un tema un poco complejo, teoría de grafos y las teorías de redes, ayudarán a comprender mejor cómo están conectados los actores, que pueden ser tanto individuales o colectivos, y cómo fluyen los objetos culturales a través de estas conexiones. En definitiva, todos los miembros del consorcio a nivel europeo, RIN pretende definir una estrategia global para contrarrestar eficazmente los retos culturales y financieros que plantea el tráfico de bienes culturales de origen saqueado, espollado, robado, etc. El consorcio actual está formado por 19 socios de 11 países, entre ellos Italia, Países Bajos, Alemania, Suiza, Bosnia, Croacia, Bulgaria, etc. Entre los que se encuentran cuatro cuerpos de policía, dos autoridades fronterizas, la Escuela de Policía Alemana, diferentes institutos de investigación a nivel europeo, que son los encargados, digamos, de llevarse la mayor parte del desarrollo tecnológico y técnico de la aplicación, pequeñas y medianas empresas que también están colaborando para desarrollar diferentes ámbitos de la plataforma, asociaciones sin ánimos de lucro y la una organización de la Unión Europea, que es el SACCEN, que es el centro de satélites de la Unión Europea, que también es parte del consorcio, que se aplicará o intentaremos implementar sus capacidades dentro de la misma herramienta. Aquí tenemos un pequeño desglose de los diferentes miembros del consorcio. En la actualidad, el desarrollo de la herramienta por este consorcio tiene como objetivo, primero, que los miembros del consorcio la herramienta sea útil y efectiva y que, posteriormente, pues otras fuerzas y cuerpos de seguridad europeos puedan unirse a RIVS. ¿Cuáles son los excesos? Pues, como decía anteriormente, comprender el fenómeno directivo del tráfico de bienes culturales, promover la investigación interdisciplinar, que reúna todos los ámbitos pertinentes, mercado del arte, criminología, estudios jurídicos, ciencias forenses, etcétera, que nos permitan ampliar la comprensión del fenómeno delictivo contra los bienes culturales y comprender sus conexiones con otros delitos del activen organizados, como puede ser, en muchos casos, el lanzamiento de capitales, la financiación del terrorismo, etcétera. RIVS proporciona una herramienta operativa, una plataforma digital, como decía anteriormente, basada en la metodología del análisis de redes sociales y el análisis masivo de Big Data, y desarrollada y validada según las necesidades de los usuarios, de los miembros del consorcio. Nosotros, como miembros del consorcio, pues hemos establecido una serie de directrices, al igual que otras policías europeas, han establecido las suyas y han permitido aunar y, creemos, perfilar el desarrollo final de la plataforma. Evidentemente, la plataforma ha nacido con la intención de implementarse en el mayor número de países posibles, asegurar su longevidad y que sea explotada, finalmente, una vez se determine el proyecto, que sea válida, que todos los datos que arrojen la inteligencia que nos aporte el programa sean válidos como uso de investigación, válidos objetivamente, pues a nivel de llevar esa información, esa inteligencia a nivel judicial y a nivel investigativo. Evidentemente, también, pues se promueve la cooperación de hacer frente, la cooperación para hacer frente al tráfico y al instituto de bienes culturales, pues nos ha permitido la colaboración entre diferentes actores implicados en la lucha contra este tipo de delincuencia, que, dada su naturaleza organizada y móvil, es necesario abordar desde diferentes ópticas y diferentes contemporáneos para atajarlos con la mayor eficacia. RIMS, que creemos, aumentará la cooperación, bueno, creemos, sabemos, que aumentará la cooperación transnacional y activará la sinergia reuniendo diversos conocimientos especializados y en diferentes ámbitos de investigación. ¿Por qué? Porque, como miembros del consorcio, nos hemos reunido, pues, con matemáticos, con físicos, con informáticos, con desarrollos de tecnologías que nos han dado un punto de vista diferente y nosotros les hemos dado a ellos un punto de vista diferente de lo que se necesita para la lucha contra el tráfico y el instituto de bienes culturales. ¿Se concluye? ¿Se concluye? ¿Se concluye? Vale, ¿y cómo se pretende que funcione RIMS? Pues, como, el calendario de la plataforma que hemos visto, pues, bueno, a partir de este año desde que ha aparecido el consorcio, el proyecto, pues, hemos ido, a partir de 2023, hemos ido perfilando los requerimientos técnicos y de seguridad. hemos ido, los agentes técnicos y el desarrollo sanguíno aplicando las diferentes metodologías propias para la recogida de datos masivos a través de webs, de redes sociales, de repositorios existentes, datos móviles y por satélite también en algunos cachos. A partir de 2024 se desarrollará la plataforma que nos dará, como les mostraré posteriormente, los grafos de inteligencia, los vectores de investigación que podemos adquirir a través de la plataforma. A partir de 2025, si todo va bien, pues, se formarán a las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad en la plataforma que se desarrollará y, bueno, a partir de 2025 entendemos que la plataforma debería estar en funcionamiento. ¿Cómo se, para que esto quede un poco claro, eso también nos cuesta a veces. ¿Qué pretende hacer la herramienta? Pues, esto que ven aquí es un gráfico de lo que se llama Open Source Intelligence, que es Inteligencia de Fuentes Abiertas. Esto es, digamos, todo lo que está en las redes y que es de uso público y de uso, de acceso abierto. Entonces, el RINs pretende ser un agregador masivo de información a través de diferentes herramientas de captación de datos en la red, a través de, captando los datos de todas estas fuentes de OSINT, de abiertas, en Internet, redes sociales, webs y repositorios, aquí, como pueden ver, incluso hay movimientos marítimos, movimientos aéreos, todas las redes sociales, los buscadores de Internet, diferentes aplicaciones de geolocalización, repositorios de imágenes en la red, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran número de fuentes. Sobre este elevado número de fuentes abiertas, RINs pretende ser una herramienta de filtrado sobre Civic Data a través de métodos computacionales de Machine Learning e Inteligencia Artificial que arrojarán a los investigadores un conjunto de datos múltiples y estructurados que proveerán diferentes vectores de investigación y ya sea al reconocer patrones, identificar personas o datos o ubicar zonas que pueden ser en peligro de espolio o de peligro de ser espoliadas, que hayan sido espoliadas o en peligro de ser espoliadas. Evidentemente, la plataforma al ser interdisciplinar y de ámbito, la captación masiva de ámbito internacional, es esencial tener acceso a fuentes de datos internacionales para investigar y prevenir eficazmente estos delitos. La inteligencia de fuentes abiertas puede proporcionar acceso a información pertinente de diversos países y jurisdicciones diferentes que permitirán llevar a cabo investigaciones y colaboraciones transforterizas exitosas. Puede utilizarse para identificar y rastrear la procedencia de eso que nos interesa mucho, que es la trazabilidad, la dificultad de la trazabilidad muchas veces de las piezas, para identificar y rastrear la procedencia de los objetos culturales, lo que puede ser fundamental para determinar si han sido saqueados o adquiridos ilícitamente mediante el análisis de la información pública disponible sobre la historia y la procedencia de esos objetos. En definitiva, intentar encontrar algún dato, alguna pista de la trazabilidad de los bienes culturales investigados. Finalmente, después de todo esto, que me parece un poco, este sería el resultado que esperamos encontrar. grafos, vectores, conexiones, a través de los inputs que los investigadores busquen o encuentren, estén en ese momento requiriendo de la plataforma, la plataforma de manera automática, sea capaz de, captando masivamente todos los datos que se encuentren a disposición, abiertos, a través de OSIN, en ese momento, pues, darles, a través de, a los investigadores, unos grafos en los que se establecerán relaciones, en los que puede haber nodos de convergencia, en los que puede aparecer un dato, una ubicación de un sector que puede ser espodiado, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos que las posibilidades son bastante, bastante, bastante grandes. Pues, bueno, para financiar, evidentemente, esta plataforma nos va a permitir mejorar la comprensión del fenómeno delictivo transnacional y su conexión con otros diferentes delitos como puede ser el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, porque nos pueden aportar datos que en la inmensidad de la red son casi inescutables, pero que a través de estas herramientas de computación que todavía no sabemos exactamente lo que se va a necesitar, pero seguramente mucho, para ser capaces de limpiar polvo de paja y dar al investigador pues datos que permitan el inicio de una investigación exitosa, formación de la nueva tecnología desarrollada, pues evidentemente a todos los miembros de las puertas y cuerpos de seguridad de Estado que estamos implicados en el desarrollo y posteriores, pues nos viene bien porque esto, la tecnología avanza es muy rápido, nosotros estamos en el sector de la protección del patrimonio y a veces esto se nos viene un poco grande. Finalmente, el objetivo de RIN sería validar y promover la plataforma a través del repositorio que pase a formar parte del repositorio de herramientas de laboratorio de innovación de Europol y que todas las policías europeas lo lleven a sus diferentes legislaciones, a sus diferentes herramientas de investigación y nosotros le hemos, digamos, como última petición a RIN pues hemos visto que es posible que esta herramienta nos permita monitorizar e inspeccionar diferentes canales del mercado del arte y cruzarlos con los datos, con la base de datos de obras de arte robadas de la Policía Nacional que se llama Dulcinea. Es decir, que esta recopilación automática que provee RIN y que limpia y, digamos, un poco, es capaz de captar masivamente de diferentes puertas sea capaz de recolectar automáticamente datos potenciales recogidos de la web, de la Deep Web, de la Dark Web, eso es, digamos, que se está trabajando en ello y diferentes redes sociales con las herramientas y a través de una herramienta de comparación automática de imagen y de texto sea capaz de cruzarlas con nuestras bases de datos de obras robadas de Dulcinea, lo cual, si nos permite darnos o ofrecernos comparaciones exitosas, pues sería una herramienta fundamental, maravillosa para nuestra investigación. Bueno, si alguno de los presentes necesita o quiere hidagar un poquito más en lo que es RIMS y sus entrañas y los miembros del consorcio y cómo va a evolucionar a lo largo del tiempo, se lleven sus redes sociales y ya hay una página web dedicada al desarrollo y en principio, pues, muchísimas gracias por la atención. Silvia, si quiere decir algunas palabras. Sí, bueno, es decir que, a ver, que nuestro trabajo, el trabajo del investigador es fundamental y con, pero que con este proyecto lo que se trata de llegar también es, en ocasiones, no, porque tenemos recursos limitados, no somos capaces de llegar a todo lo que puede o a gran a gran cantidad de información que se mueve en la red y que, de esta manera, se puede chequear más información y llegar a tener mayores resultados, pero siempre de manera complementaria al trabajo del investigador. Así que, eso, muchas gracias. Gracias.